La Escuela Sálvica Iniciamos una empresa nueva en nuestra iglesia, un proyecto que se llama La Escuela Sálvica. Es el estudio de la espiritualidad de los salmos para hacerlos vida en nuestra vida. Vamos a dejarnos llevar de la mano de grandes teólogos especialistas en los salmos. Luis Alonso Chequen, un sacerdote español. Rünkel, que es un teólogo alemán especialista en salmos. Y los grandes padres de la iglesia, Orígenes, San Agustín, Gregorio de Misa. Que vamos a ir rápida, que vamos haciendo esta escuela, realizando esta escuela. Vamos a ir conociendo un poco más de esa idea interior que nos propone la salmología. Es importante reconocer que los salmos no fueron hechos no tanto para ser escuchados, no tanto para ser leídos como todo libro. El salmo está hecho para ser recitado, para hacerlo oración. Dice San Agustín que si el salmo nos propone quemir, que nosotros venimos con el salmo. Que si el salmo nos propone orar, nosotros oramos con el salmo. Que si el salmo nos propone llorar, nosotros lloramos con el salmo. Eso es lo que tenemos que aprender, adentrarnos en el salmo. Lo que está experimentando el salmista. Hay diferentes protagonistas en los salmos. Está David, está la familia de Coré. Hay unos salmos dedicados, o que se dice la tradición, que fueron compuestos por Moisés. Así de sencillo. Nosotros nos vamos a encarnar en la vida de ellos para poder experimentar lo que quería decir el salmo. Es verdad que vamos a tener unos elementos exegéticos, unos comentarios que vamos a ir dando para que tú y yo nos enamoremos cada día más de la vida de los salmos. Los salmos por ser poesía necesitan ser reciclados, necesitan ser explicados. Porque hay algunas palabras, hay algunas corrientes que nosotros no podemos captar. Primero porque fueron escritos en un contexto concreto. Entonces tenemos que conocer el contexto del texto. Precisamente eso es lo que vamos a tratar de hacer acá. El objetivo de los salmos es que nosotros los escuchemos, los recemos, los meditemos de una manera serena, calmada. Lo que en griego llamarían la ataraxia. Una ataraxia, una serenidad, una tranquilidad. Porque para eso fueron creados los salmos. Qué bueno que en este tiempo que vamos a iniciar esta meditación de los salmos etianimes para poder hacer esta escuela en conjunto con la iglesia, con los expertos. No soy yo el experto. Los expertos son los otros teólogos y nosotros nos dejamos guiar a través de ellos. Entonces que sea el Espíritu Santo quien ilumine este caminar que vamos a iniciar hoy. Y qué bueno que te conectes, que los puedas compartir y que puedas crecer. Más adelante iremos dando más información acerca de las características de los salmos. Por ahora nos quedamos con esta introducción. Y ya mañana volveremos a iniciar el Salmo 1 y así continuamente. El objetivo es que podamos meditar en este año de la oración los 150 salmos cogidos de la mano de la iglesia.